repleto de excelentes características como pantalla hd plus de 6.5 pulgadas cámara de 13 megapíxeles y poderosa batería de 4500 miliamperios el tcl 30 xe 5g es uno de los smartphones 5g más económicos que funcionan en la red nacional de t-mobile hola a todos soy Juan Daniel de Metro by t-mobile hoy veremos todos los detalles de este nuevo y económico teléfono 5g y lo que viene en la caja comencemos la pantalla del teléfono es donde interactúas y pasas la mayor parte del tiempo o no el tcl 30 xe 5g tiene una nítida pantalla hd plus de 6.52 pulgadas con frecuencia de actualización de 90 hercios y algo totalmente nuevo una frecuencia de muestreo táctil de 180 hercios esto quiere decir que tu 30 xe te dará una experiencia de uso fluida y con gran capacidad de respuesta en la parte trasera el 30 xe incorpora un sistema de cámara triple con lente principal de 13 megapíxeles lente de profundidad de 2 megapíxeles y lente super macro de 2 megapíxeles tomarás tus fotos rápidas y primeros planos en segundos y para mantener la carga todo el día el 30 xe 5g tiene una batería de larga duración de 4500 mil amperios con capacidad de carga rápida de 18 vatios mediante usb c y te cuento que el cable de carga y el cargador rápido se incluyen en la caja y esto es lo mejor la 5g de tcl 30 xe 5g la ofrece la red 5g nacional de t-mobile así que estarás conectado con más barras 5g en más lugares gracias a t-mobile el tcl 30 xe 5g viene con 4 gb de ram y 64 gb de almacenamiento integrado más una ranura expandible para tarjetas micro sd incluso tiene un enchufe de 3.5 milímetros para conectar fácilmente tus audífonos favoritos para terminar con las especificaciones viene con android 11 ya instalado y tiene un procesador of the core de 2.2 gigahercios dentro de la caja tenemos el nuevo tcl 30 xe 5g la guía de inicio rápido el pen para la tarjeta sim el cable de carga usb c y el cargador rápido de 18 vatios el nuevo tcl 30 xe 5g un teléfono 5g repleto de funciones a un precio económico que funciona de maravilla en la red 5g nacional de t-mobile puedes ver el nuevo tcl 30 xe 5g en tu tienda metro by t-mobile favorita o en línea en hola punto metro by t-mobile puntocom quédate con nosotros para el próximo vídeo